Acá estamos, la última cirugía, taller mecánico, descargando cosas para el local. Mirá, a los rizos, pá, carita, trípode, una escalerita, un banquito de trabajo. Obvio que todo lo que querés reciclar, le tenés que dedicar un poco de tiempo y de cariño, no todo está a flama. Pero bueno, ahí le tiré un poco de aguarras, que era lo que tenía acá porque estuve pintando. Y la verdad que sale bastante bien la grasa. Y bueno, está medio inestable porque tengo que soldarle esta pata, pero la voy a usar mesa de yunque. Y bueno, está medio inestable. Y bueno, está medio inestable. Y bueno, está medio inestable. ¡Gracias! 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 ¿Para qué te guardas este tacho de pintura? Si la pintura está seca porosa ¡Ah! ¡Para esto, pa! Entonces me ahorro de comprar pintura y le utilizo para esto que no hace falta que esté flama la pintura solo para darle una manito y levantar este ángulo si no la ves no la ves, amiguito ¡Gracias! 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 Mira la mesita que me traje del taller mecánico para el yunque a veces la gente piensa que uno recicla por la guita y yo en particular reciclo para darle una nueva oportunidad y poder darle vida y uso a cosas que posiblemente las iban a tirar o las iban a vender a un chatarrero que ahí la iban a aplastar mirá la mesita que me armé dedicándole un ratito de tiempo y todo reciclado como mostré en el video la pintura reciclada ha sido puntadita de electrodo y un poquito de mania nos vemos aguante la banda chispera y aguante el reciclado loco a meterle